Estamos de regreso en Revista InfoMás, soy Pabla Machado. Sabemos que esta semana tendremos muchísima comida de qué elegir durante el Día de Acción de Gracias, pero ¿sabía que hay ciertos alimentos que podrían ayudar con su cuidado de piel? Lidia Guzmán nos tiene más. Bueno, sí amigos de Revista, me acompaña Jennifer García, ella es experta en piel de Foreman Dermatology y nos va a hablar de algo bien interesante que no pensamos mucho porque pensamos en las comidas, de las fiestas, ¿verdad? Y tal vez en no comer un poquito de más, pero no pensamos en la salud de la piel que tanto se puede beneficiar con los alimentos que consumimos. Jennifer, cuéntame primero que todo, ¿cuáles son los alimentos que más ayudan a la piel? Los alimentos que más ayudan son la batata dulce, la calabaza, las habichuelas tiernas, el cranberry y también las nueces de pecanas. ¿Y por qué esos alimentos son buenos para la piel? Porque tienen muchos nutrientes, muchos tienen antioxidantes, también tienen cosas para ayudar a la piel para que se mantenga brilloso, también producen colágeno, que es también bueno para la piel. También la calabaza ayuda con las manchas oscuras. Ah, ¿en serio? Sí. Veo que aquí los alimentos están, algunos están por sí solos, y aquí veo un pastel de calabazas. Para poder tener el beneficio de la piel, ¿hay que consumirlos por separado o pueden estar en comidas preparadas como un pastel? Puede estar en comidas preparadas, la cosa es que no usan cosas de lata. Ok, ¿por qué? Porque eso no tiene muchos, tiene mucho sodio, y estos cuando estén sin las cosas de lata, también como que los nutrientes no los absorban. O sea, que no son los mismos nutrientes. Sí. Ok, ¿deben ser orgánicos o no tienen que ser orgánicos? Por mí, yo creo que las cosas orgánicas son más mejor para el cuerpo y el piel también, pero si no puedes, manténganos limpios cuando los preparan. ¿Qué debemos hacer en la cena de acción de gracias o los alimentos que preparemos, que debemos tener en consideración para que nuestra piel se beneficie? Este, pues, comen cosas, you know, nutrientes, y no comen demasiado, usas, comen en porciones moderadas. Moderadas, sí. Y, este, aunque nosotros estamos comiendo cosas buenas para la piel y el pelo, también tienes que mantener la piel protectada con el protetor solar. No tan, es mejor usar cosas para la piel para afuera y comer cosas con nutrientes para ayudar por dentro. Por dentro, sí, exacto. Y ese beneficio se ve únicamente en el rostro o en todo el cuerpo, ¿cómo funciona? Todo el cuerpo. Todo lo que tú comes, bueno, sale en el piel. So, te vas a mantener el piel, este, no va a estar reseco si comes muchas cosas con calabaza y batata, y el pelo va a estar, you know, más brillante también. Son buenos beneficios marginales. Última última pregunta que te quiero hacer. Algunas personas piensan tal vez que algunas de esas comidas, por ejemplo, las nueces pecanas, que a mí tanto me encantan, que tienen mucha grasa y que se puede afectar tal vez a algunas personas que padezcan de acné. ¿Es cierto o no? No es cierto. Sí tienen grasa, pero eso es grasa saludable. Con todo, tienes que comer las cosas de pequeñas porciones, pero las nueces también ayudan a mantener el cabello bien brillante. ¿Y las uñas? Y las uñas también. ¿Y todo tipo de nueces o únicamente las pecanas? Las pecanas son las que más ayudan con el pelo. ¿Y por qué? Porque tienen una clase de antioxidante, más tienen algo que se llama el zinc, que ese ingrediente, ese mineral, es mejor para el pelo. Ahora, noté porque probé una pecana y me encantan, así que probaré otra. Veo que no tienen sal, que no tienen ningún tipo de azúcar. ¿Qué cosas debemos estar buscando al momento de comprar alimentos como este? Pues tú quieres buscar las cosas que son enteras, comidas enteras. No quieres buscar las cosas que están de lata y que tienen muchos preservatives. Aditivos. Aditivos, sí. O sea, que no deben tener azuquita o sal. Bueno, todo en modales. En moderado. Sí. O sea, que ya que yo tengo un pastel de calabaza, si yo me como un pedazo, ¿quiere decir que es bueno para mi piel? Cómete dos, si quieres. ¿Dos? Te voy a tomar la palabra. Mil gracias, Jennifer García, por acompañarnos en esta sesión de revista. Mil gracias. Gracias. Más ahora que estaremos compartiendo con tantos amigos y familiares. Buena idea tener nuestra piel radiante. A continuación, ricas recetas para impresionar a sus seres queridos. Gracias a nuestros amigos de Florida Dairy Farmers. Así que no se retire, que ya volvemos con los cetales. Gracias. Gracias por ver el video.